Ya estamos de regreso en este subprograma, el mejor programa, no solamente de nuestro canal, que de paso es el mejor programa, sino que de la región, de todos los canales que usted ve por ahí, nosotros la llegamos. Estoy con mi compañera, colega, y lo dije la semana pasada, nueva mejor amiga, Daniel Esquivel. ¿Cómo estáis, Daniel? ¿Estáis bonita, oye? Ah, gracias. ¿Estáis bonita? Te veis linda. A mí me gusta mucho cómo es tu look. Ah, ya, oiga, ¿cómo están? Bueno, ya los saludé a todos en la casa, pues. Sí, pues. Yo salí a reportear temprano. Yo estaba reporteando, yo estaba reporteando, súper temprano. Yo estaba reporteando, entonces tuviste que hacer la primera parte. Bueno, yo ahí ayudé al colega, pero encantada la vida. Ojalá que la gente no haya cambiado canal como te vieron, pero bueno. Daniela, ¿cómo estás? Súper bien, Karim. Estamos aquí ya tempranito con las noticias. Y bueno, comentando también algunas cositas que han ocurrido. Han ocurrido varias cosas estos días. Han ocurrido varias cosas estos días. Muchas. Cuéntame tú primero alguna de ellas. Bueno, ayer fue 6 de junio. Junio es el mes 6 del 2016. Mira, yo sé que estas cosas no se deben hacer, pero yo fui el que di la idea. Yo fui el que di la idea. Que era 6 del 6 del 6. Ya, pero diste la mala idea porque no era. No era la idea. Ya sé, ya sé, ya sé. Porque bueno, a usted no sé si leía algo en su casa, el número 666, ¿no? Este número. En tu caso debe decir algo, de hecho. En tu caso debe decir algo. Ya, bueno, 666 se supone que en el apocalipsis, ¿no? Este libro viene y dice que se le llama la marca del diálogo, la bestia, el anticristo. Bueno, hicimos una nota con respecto a esto, que si bien estos tres números, este triado en América se relaciona con el 2006, ¿no? Porque es 16. Bueno, yo le di la idea a mi jefa y Mabel fue la que aceptó que fuéramos a reportear esto. Bueno, se reporteó. Y ya después reporteando nos dimos cuenta que era una idea tonta. Que era el 6 del 2006. Bueno, pero se reporteó igual porque fuimos donde algunos esotéricos a este mundo que a algunos les gusta, cree, qué sé yo. Fuimos y nos aclararon algunos puntos, ¿ah? Para que la gente sepa en la casa, así que... Ya, y vamos a ver la nota que hiciste. Vamos a ver la nota que hicimos, bien bonita, igual al último, que con altos decretos, des éxito. Así que yo los invito a ver la siguiente nota que realizamos para nuestro noticiero y aquí se la mostramos a usted en Iggy al Día. Ya, vamos a verla. Lunes 6 del mes 6 del año 2016. Le dice algo este número 666. Un número que históricamente se ha relacionado con la marca del diablo o el anticristo. Le preguntamos a la gente qué opina. Y también fuimos don de especialistas esotéricos para que nos revelaran esta verdad y lo que se teje en torno a este número. Véalo todo en su matinal. Y Quique al Día por las pantallas de Quique Televisión. Así como lo escuchó, 6 del 6 del 2016 es un número que nos hace indiscutiblemente relacionarlo con el Apocalipsis. Uno de los libros más simbólicos de la Biblia que tildaría al 666 como el nombre de la bestia o el anticristo. Aunque esto deberíamos remontarlo al 2006, ya que fue en ese año cuando coincidieron los números y no en este, es inevitable su relación. Patricia Tapia, tarotista y parapsicóloga, comenta que la fecha no coincide con los designios de las profecías como un 100 en el 2006 y que debería tomarse como una fecha más. La leyenda dice por historia que el 666 es el número del demonio. Ya en el caso personal mío, por el tarot, la parapsicología, yo no me muevo a base de ese número. No me muevo, tengo sí respeto por las personas que usan ese número. Ya hay sectas que trabajan con esos números. Ya pero realmente yo no estoy de acuerdo. Para mí nosotros tenemos que vivir el día a día. Ya no tanto basado en un número y día a día se trata de ser mejores, nada más que eso. A diferencia de Patricia, Gary Solorzano, peruano a vecindado hace 20 años en Inquique y dedicado al esoterismo, sí reconoce que en este día surgen más consultas de lo esperado y que la gente sí relaciona esta fecha con la estigmatizada cifra. Hoy día es un día, bueno, para nosotros especial, para el lado oscuro que nosotros trabajamos en eso, es un día muy especial para trabajar así como se dice ayudando a las personas, a las personas que se encuentran a veces enfermas, muchas personas que están desilusionadas en el amor. Entonces hoy día nosotros lo ocupamos como para meterse un poco más en la parte de lo que es lo negativo. Según Gary, es en este día donde la relación de rituales adquiere vida, velas, saumerios y la lectura del tarot son algunas. Sí, hacemos rituales especiales, lo que se trata de velaciones, velaciones negras, si es para matar algún mal, velaciones negras, si es para el amor, con pura vela de amarre, vela de trabajo, velas rojas, velas amarillas para limpiar el aura, para los negocios, las velas blancas, velas verdes. Hoy día es un día que vamos a trabajar dura en eso. Fuimos hasta la calle a preguntarles a los iquiqueños qué opinión tienen de este día y la relación con esta triada numérica. Así nos contestaron. Bueno, hay gente que cree en muchas cosas, ¿ah? Por ejemplo, hoy día no ha habido fuertes terremotos para el lado sur de Coquimbo, ¿no? Entonces la gente asocia las cosas con los anuncios fatalistas de gente que se dedica a estas cosas. Pero no tiene nada más de particular, creo yo. Por lo menos yo no soy supersticioso, al menos. Pero lo más importante es que con un día de pago me interesa bastante así, pero eso es lo bueno. No estoy ni ahí con eso, yo no puedo parar, ¿no? ¿No crees mucho en eso? Creo, pero no estoy metido en eso. Ya, anda pensándolo. No, 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 nada, me está lindo, no. ¿666? No sé, no. ¿Y usted? Bueno, este número no se relaciona con el anticristo, con la marca del diablo que le dice. No creen esas cosas. ¿El 666 ahora se le viene? ¿A qué piensa? ¿Creen eso o no? No, para nada. ¿No? Increíble la total en eso. En eso sí, sí. ¿Sí, no? Nada, para nada. Nada, ¿no? No, como la leyenda, nada más listo. No les da miedo, ¿no? No surge superstición alrededor de este número. Paga nada, ¿no? 666. ¿Tampoco no le produce ningún tipo de superstición? No, para nada. ¿No creen eso? No hay que creer esas cosas. Eso, perfecto. Hay que creer que está allá arriba, no. Eso es lo que manda. Para la tarotista, creer o no creer tiene que ver con el poder de nuestra mente. Decretar el éxito personal es fundamental. Si nosotros pensamos negativo, nos va a ir horriblemente mal. Ya nosotros tenemos que levantarnos, unirnos con el universo y decretar que hoy va a ser un día perfecto, completo y entero. Y para que vea que pusimos en práctica su consejo, realizamos en conjunto una ceremonia en donde decretó el éxito en todo aspecto. Por los cuatro elementos de la tierra, por la fuerza de los sacros y las potencias universales. En decreto pido que se abran todos los portales de luz, en protección para todos nosotros. Así le comienzo a pedir, el elemento del fuego, que queme todos los conflictos que tiene esta ciudad. Que queme todos los problemas. A los vientos le pido un decreto. Que arrasen muy lejos, muy lejos de nuestras vidas. Todo dolor, toda lágrima, toda pena. Así le pido a las aguas. Que ahogue lo más profundo del océano. En un lugar oscuro donde no se vea la luz. Que se ahogue. Los problemas económicos que tiene esta ciudad. Las decadencias que está pasando esta ciudad. Todo conflicto que hay en cada hogar. Y a ti, Madre Tierra Pachamama, te pido. Que coloque esta ciudad en un portal de luz y florecimiento y protección. Así queda por decreto. Y así, Padre Santo, yo te pido. En nombre de tu hijo, amado Jesús, Señor. Que nos envíe los ángeles custodios. Los serafines y los querubines. Para que ame una danza por nuestro corazón. En quietud. En sanidad. En mansedumbre. Y en paz. Así que la luz de estas velas. Nos guíe y nos ilumine nuestros caminos. Amén. De esta forma entonces, esta fecha, para creyentes o no, tiene un significado especial. Aunque no coincida con los años de las profecías. Sí se relaciona con la triada numérica. Que por ejemplo, para los chinos, es sinónimo de fortuna. Bien la nota. Ahí está. Me gustó, fíjate. La encontré bien. ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? Creo que hay ahí en pantalla. Te voy a responder, ¿ah? Te voy a responder. Bueno, la nota. ¿Te gustó, Karim? Sí. Y fíjate que me llamó la atención. O sea, yo vuelvo a decir lo mismo. Fue mi idea y mi jefa aceptó la idea. Por eso tú fuiste a reportear la nota. Y todos me echaron la verdad. Pero mala idea. Pero igual lo reportaste. Ah, pero igual. A mí me llamó, a mí me llamó la atención. Bueno, no me equivoqué por 10 años de lo mismo. A mí me llamó la atención. Fíjate que la gente te respondiera que no sabía. No tenía idea. Yo les decía, pero hoy es 6 de junio. Y ahí me decían. Yo les decía, bueno, no le hace relación el número. Me decían, no, no tengo. La gente creo que es un poco escéptica. No, increíble. No, 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 no. Tal vez no era exactamente la fecha. Tal vez eran personas escépticas. Tal vez eran personas, no sé. Hay mucha gente que está en su mundo, en sus cosas. Y no le da mucha importancia ni a Dios, ni a una superstición. Ni al diablo, ni a nada. Claro, porque bueno, como dijo la parapsicóloga, tarotista. Bueno, ayer, claro, era 6 del 2016. Sí, yo me acuerdo que llegaste la tarde diciéndome acá al canal. Oye, tarado, no es el año 2006. Y yo te dije, pero tú que aceptaste la nota. ¿No? Tráigalo para acá, tráigalo para acá. A ver, trae para acá el cerrucho. Mira, está molestando. Todo el mundo me molesta. Con mi cerruchito, yo acá. Ahí. No, pues Daniela, así, así, se entiende. Con los dientes para abajo. Todo el mundo, escúchame, escúchame. Con los dientes para abajo. Todo el mundo me molesta con el cerrucho. Cuando salgo de viaje y viene a reemplazarme la liga, le pasan un cerrucho. Ahora porque estás tú, te pasan un cerrucho. Yo vengo solamente a hacerte un arroz graneado, Karim. Vengo a acompañarte. ¿Cómo un arroz graneado? ¿Acompañé? Te queremos, Karim, te queremos. ¿Ves? Te queremos. ¿Ves? ¿Ves? Ya, saliste de acá del set. Saliste de acá, déjame conducir solo. Este programa no sería lo mismo sin ti, Karim. No, pero tú has sido un bonito aporte. Ay, ya. Tú has sido un bonito aporte. Ya, oiga. Ya, entonces. ¿Me estás diciendo que nos vamos, po? Así de simple. No, no solamente que nos vamos. Quiero que terminemos de comentar la nota. Ya. La del cerrucho, o sea, la del cerrucho. La del 666. La del 6... Oye, un chiste. Bueno, como esta fecha del 666, esta triada numérica, para algunos, quiere decir, ¿no? La marca del diablo, el anticristo. Por ejemplo, en el lado oriente, la cultura china específicamente, significa fortuna número 6. ¿Y para la nuestra? Para la nuestra, para el lado occidental, significa, claro. O sea, de los designios proféticos, qué sé yo, y un montón de cosas que, no sé, ¿tú crees? No. No, yo tampoco. Yo di la idea solamente. Ya le da con la idea. Yo di la idea solamente, pero yo no lo creo. Bueno, no, yo tampoco soy muy... Pero me gustó, fíjate, la nota que hiciste. Porque tuvimos claridad en que la gente tampoco tiene idea de nada. No, la idea de la gente no, no, como que no, 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 no cachamos estas fechas. No cacha nada. No. Pero tú tampoco cachabas ya antes de salir a reportear. Yo tampoco cachaba. O sea, yo recuerdo... Y pensábamos que todos cachaban. O sea, yo recuerdo cuando en el 2006, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando en el 2006, ¿no? Hablaba de estas profecías, Nostradamus, que se acababa, no sé, M cosa. Pero, claro, ahora no, pues en el 2016 no pasó nada. Oye, ¿cachaste que la parapsicóloga de la mamá es Felipe Pardo? Claro, yo te dije Sí, hoy, tú saliste a rebotear Pero yo hicito, yo te di la idea Oye, Álvaro, nos vamos a un comercial Me voy a acercar acá a la Dani Para que decirle ya Vamos a un corte, ¿qué cámara estamos? Uy, cariño Ya, haz conmigo, vamos a un corte y volvemos de inmediato Para allá, cariño Allá, para allá Yo digo, vamos a una pausa y ya volvemos a hacer Ah, de verdad, me estás cerruchando el pincelta Vamos a una pausa Vamos a una pausa Pausa, pausa ¿Y qué dije yo? No, porque iba a decir la otra Pero vamos a una pausa y ya volvemos con más Y Kike es el día para la pantalla de Kike en televisión No me cambie